Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hicieras para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se aceptando más Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Me gusta mi reggae Música 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 Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Música Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Música Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡¿Dónde va la sangre vida?! Jajajajajaja Estas locas Móvenle toto 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 Míps Yo se que te gusta Yo se que te encanta Dale mami mueve No te hagas la santa Sube y baja Que te encanta Sube y baja Tú eres santa Móvenle toto Móvenle toto Móvenle toto ¡Vaya que sabor! 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 ¡Vaya que sabor!